para que vean ustedes no crean no miren lo que es maury riving cuando yo ando muy ocupada se hace su propio desayuno no crean que no hay cada maury cocinando que está cocinando don maury este huevo a la antigua nunca va a tratar de antes desde el huevo de generación en generación tomate no tenemos ahorita maury pero ya podemos ir a comprar más y era el último y eras el último bajo el último dólar el último ay no maury qué montón compraste y hasta que ya compraste el banco porque no compraste una corama sino que compraste un dólar mucho claro si la misión de ellos es vender todo el pan maury no es sólo no no ajá pero sí pero tenés razón ya vengo pero me voy a poner este este churutillo en un volado y ya vamos a ir a atender miren gente tengo aquí la ropa que ya la saqué de lavar ahí está ya nos vamos a ir a atenderla y les voy a contar un secreto y luego voy a dejar que maury les cuente secretos de esa ropa y hasta lavar voy a contar maury no quiere contarle usted el secreto un secreto aquí a la a los angelitos a los suscriptores no les quiere contar un secreto usted de cuando de cuando se lava que que siente usted cuando uno cuando yo lavo en la pregunta vaya don maury espérenme espérenme para que no estorbe don vaya entonces don maury se me olvidó echar sal por estar platicando con usted es que yo le voy a decir algo miren y esta sal vino de la usa no será que se vence esto si se vence maury trague lo voy a confinar 2048 no pero usted calmete pero está bien está bien maury está bien sale 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 pero miren este botecito de sal yo lo estaba cuidando porque este es de la usa y me ha acabado la sal no venden aquí de esta pues no si venden si venden en el super selecto la sal le da sabor a la comida pero es dañina no coman mucho la morto no se porque ella mal activa usted la morto vaya aquí vas a ver mi desayuno Dina si yo estoy ocupada ahora ya me vieron ustedes que han dado para arriba y para abajo haciendo una cosa haciendo otra con un punto dos muebles pues ahí los dos lo juntamos pero hay momentos de que no de que yo hay días hay días hay días que yo hago el desayuno normal pero hay días que no que no porque hay días que paso bien ocupada y yo digo yo me atraso una cosa lo único que yo le pido a don maury es todos los días es que es lo único que le pido todos los días don maury si es lo único que le pido todos los días que me haga que me haga ya le olvido que le ayude a lavar la ropa no que le haga a café ahí voy ahí voy pero cuando lavo la ropa cuál es el secreto de la Dina cuando lavo la ropa ahí tengo un secreto yo usted quiere que le vaya a ayudar uno deberíamos de hacer uno a poner la ropa y otro lavando usted la lavada la máquina la lava no la lava usted no por eso pero 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 es que no sé miren le voy a contar eso yo siempre siempre que ando que voy a lavar la hora de tender no me gusta tender solo no se porque miren a mi me gusta a mi me gusta bueno ya le voy a enseñar como me gusta mire don maury apachurrando los frijolitos si pero estamos estamos es que es que así los apachurraba mi abuelita ajá para que vea que don maury también a don maury don maury así se hace pero si don maury sabe hacer sus cojitas pero no todos los días van a ser iguales Dina por eso no todos los días no todos los días manejo atrasada yo no es porque anduve ahí vaciando anduve todo el día vagando entonces al vagar el día el trabajo del día de ayer se me retrasó y ahora lo tengo que sacar si o si pero lo importante de todo Dina lo importante de todo es que al final de día despertamos un día más Dina la gente no se da cuenta o vaya o el millenario el pobre el rico lo que sea han despertado un día más y eso es maravilloso ya que si la tripa chía y hay hambre como quiera vamos a comer claro como quiera ya me dicen a mi don maury que va a comer hoy ya el mismo menú de siempre frijoles huevos ahora voy a comer pan porque no como pan todos los días porque me dicen que los carbohidratos son muy malos son muy malos entonces yo ahora me voy a dar el lujo de comer pan Dina ahora voy a comer pan Dina ahora voy a comer pan Dina pero yo realmente no se Maury usted sabe realmente que a mi no me gusta el pan no Arribi come pan francés con come pan francés con 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 como se llama con 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 esto con queso solito ajá y entonces así es que toca así miren ajá yo creo que ni lo cocinó pero el afiro andaba batiendo pero bueno el cocinará de otra manera yo de otra manera y no me gusta y es que no me gusta Maury así miren lo tiene que dejar así para cocinar cocina y déjelo en la cocina bueno este es el gran desayuno que don maury por favor si ustedes quieren buscar de chef a don maury por favor no lo busquen porque no les va a ser nada bueno Maury y usted para decir mi fina taza no sirve pero te lo dicen querido es que la taza la tenemos ya de planta mira y porque esta aquí pues yo la dejé allá espérame esta taza es porque me la regalaron para el día del padre entonces pero yo la quebré y ya tiene un hoyito y solo la tenemos allí de planta usted no tiene que estar en los trastes ya pero ya le había dicho a usted que no sirve adentro esta quebrada miren ay no pues no vaya vaya entonces yo me dice esta no sirve y usted me voy yendo toda ay no maury vaya entonces a donde va a comer el desayuno ahí o aquí pague la luz don maury vaya porque yo le voy a poner tantito pausa voy a jalar las ropas para allá y me voy a atender niñas me esperan aquí don maury que se ponga a comer donde él quiera pero yo lo voy a dejar aquí voy a traer la ropa y ya vengo vaya ahí puede usted escucharle el sonido del señor rio bueno vamos a empezar a atender las maletillas de ropa porque no se está rota hay que atenderla hay que atenderla hay que atenderla hay que atenderla es que mire cuando ando a ocupada de una a la otra saliendo yo digo que se estere la ropa después la voy a lavar hay que atenderla si usted es igual que yo cuando sale ese día si uno tiene una cocina de que todos los días lava que ese día no lava porque uno no puede pasar porque el oficio es evidente porque el oficio se va a quedar pero hay que hacerlo que somos esclavos del oficio de los pies estamos lavando y cuando yo amanezco aquí que estamos y también estábamos lavando pero a veces yo estoy vivo aquí lo que me voy a hacer lo que más me trata es el desayuno pero ya estamos teniendo ropa y porque estoy teniendo su papá y yo aquí pues ustedes dejame conmigo si ustedes no estuvieran aquí conmigo y a quien te hubiera dado un malo y a quien te hubiera dado un mal de comer el desayuno y te va a venir ahí se viene don Mauri y te va a venir porque no me gusta usted no se en que estará pero ni no me gusta esto por timar a estar teniendo ropa sola porque hay esto es un rato del tiempo que dice ah pero estoy comiendo va por eso cuando termine es un rato del tiempo que se desvierta sin hablar con alguien siempre ando hablando platicando con alguien y así las cosas es que a mi me enseñaron que así abundaban más así abundaban todos entonces yo aprovecho y acá uno platicando con alguien entonces tú vas a hacer un minuto que es rápido hasta las cosas y así para terminar rápido me gusta poner más alcohol con su tineril con el pecho y un ratito más ya las vengo a meter en su y de grato voy a terminar voy a terminar yo de voy a terminar yo de voy a terminar yo de de entender todas las hilachas y lo vamos a mirar más de espérame que yo tienda todos estos trapos porque tengo buenas maletas de ropa escuchar el río no tiene precio y el río da es sinónimo de vida sabía usted que antes cuando yo iba a la escuela de tercero a sexto como séptimo grado nos decían que los antiguos o sea los los antepasados de nosotros pues los indígenas solo buscaban el río para vivir yo solo lo he oído hasta hoy hasta hoy vea la historia Dina vea la historia y también en los United States Dina en los United States también buscan los ríos para vivir ajá pero estoy hablando de los indios los ríos Dina buscan los ríos porque ahí es sinónimo de vida ahí pueden cultivar ahí pueden tomar agua bañarse imagina que usted busque un desierto ay no el cuarto y entonces yo estudiaba cuando yo estudiaba de tercero como cuarto quinto sexto grado solo de eso hablaban que los ríos que los ríos y los ríos va ajá buscaban los ríos y mire este casualmente en la época moderna la gente quiere buscar los ríos también quiere decir que quiere decir que quiere decir que este el mundo no está cambiando el mundo siempre ha sido igual sabe por no sé pero la gente dice los tiempos han cambiado no sé en que en que en que se reforgará a ver por eso le digo los los tiempos han cambiado no los otros se cambiaban sin rabia besándome estoy con la luna Dina ay lunita ay lunita ay lunita dame un bechito pues lunita ah pues ya le digo Dina, no, si se viene uno se viene el otro ay hombre ay hombre como me quieren Dina o será que yo le estoy dando mentiras yo solo yo creo que yo solo me doy mentiras con los perritos Dina que me quieren porque quien quiere más es a usted Dina, hablando de la mera realidad hablando de la mera realidad el mundo dicen que los tiempos cambian pero no, aunque hayan computadoras mire, aunque hayan internet y todo eso pero el río es el río si el río no va a cambiar nunca el río es el río si el río es el río no ha cambiado no ha cambiado y siempre nos da la oportunidad de que de bañarlos de dar los aguas para tomar de disfrutarlos exacto entonces entonces este como le decía yo la vida es tan linda tan linda que no tiene precio y porque lo repite mucho es que la verdad que uno uno se va a dormir pero no sabe si va a levantar el día siguiente uno sale de la calle pero no sabe de alguna cosa que uno le pueda pasar y con solo de estar vivito y coleando porque mire Dina estar en un hospital estar en una cárcel muchos amanecen en un hospital estar en un cementerio no sale uno ya Dina ya no sale uno y entonces mire hay que darle gracias a Dios aunque no diga mire yo ahorita ya vio el desayuno que me acabo de hacer no tenía sabor a nada esos frijoles horribles nada de nada ni el huevo peor no hombre pero dije en el video que no pidan que yo les cocine algo ah vaya don Mario no y yo siento que comí y no comí ah bueno es la mera verdad siento que comí y no comí pero ni modo ni modo tanto carbohidratos que le metí al cuerpo seis panes no cinco panes no me creo ah pues si cinco panes comió si pero le di gusto al cuerpo al cuerpo que me pedía pan ya mañana no como pan ni pasado ni pasado y que sea una vez a la semana a los doctores le dicen a uno tal cosa tal cosa tal cosa pero no tiene que llevar al pie de la letra y no se muere uno por otras causas por otras causas para decirlo vamos va está bien los miramos más ratito se cuidan gracias por acompañarlos